La sobrina de Roberto Alamo causa sensación en Factor X. La actuación de Inés Manzano ha emocionado a todo el público pero sobre todo a Laura Pausini ya que la joven de 16 años le ha recordado a sus principios en la música, tú eres la versión española de mí a los 16 años. Así le daba Susi Laura Pausini a Inés, después de contarle que a su misma edad participó en un concurso y terminó última. Me recordó a mí misma en mis comienzos incluso físicamente. Tenía el pelo alisado, pero en realidad es rizado, como el mío. Y como a mí, tampoco le gusta su pelo. Comentaba la cantante tras la actuación de Inés Manzano. Pero no solo Laura Pausini se rindió ante la joven concursante, ya que obtuvo otros piropos por parte del resto del jurado, tu voz ha acariciado mi piel le decía Montesinos a la joven promesa del programa. Gracias. 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 Gracias.